Hola a todos, estamos desde la COP28 que se celebra en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, desde el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF, en donde los invitamos a ciertas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. Y para conversar sobre eso, hoy nos acompaña Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Julio, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a partir con eso que decía yo en la introducción, ¿no? Oportunidades y desafíos de la acción climática para la región. Creo que me vas a decir, bueno, sí, tenemos dos horas para hablar y no, 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 claro, o más y no es la idea. Pero empecemos, ¿qué crees? Por la parte más quizás negativa, por así decirlo, los desafíos y después vamos a las oportunidades. ¿Qué desafíos puntualmente hay hoy para la región en materia de acción climática? Bueno, gracias. Yo creo que la región tiene muchos desafíos que son muchas veces comunes con el resto del mundo. Al final del día siempre se dice que el gran desafío del cambio climático se resume en que tenemos que cambiar todos nuestros patrones de producción y consumo, ¿no? y tal vez en esa clave se podría leer un poco qué cambios y qué transiciones tenemos que tener en la región para poder avanzar justamente en esa transición en los patrones de producción y consumo. La región es una gran productora de alimentos, por ejemplo, y sin duda eso va a significar un desafío muy importante. El IPCC dice que los cambios de alimentación podrían tener un impacto muy importante en las emisiones y ahí habría que preguntarse si la región estaría avanzando en esa dirección o no y creo que nuestra capacidad de producir alimentos tiene que mantenerse en el tiempo. Cumplimos un rol muy importante en ese sentido, pero al mismo tiempo tenemos que contribuir a esas cadenas de producción que sean bajas en emisiones y que contribuyen a una mirada a largo plazo. Algo muy parecido pasa con los temas hídricos, que creo que es un tema central en toda la región, ya sea para la producción de energía, para la producción de alimentos también, pero también para la seguridad hídrica, del consumo humano. Ya hemos visto en algunos países que hemos vivido unas crisis muy importantes. Entonces, cómo cambiamos el paradigma de la relación entre las personas con el agua en general y con los recursos hídricos y avanzamos hacia un sistema mucho más sostenible del uso de esos recursos. Y tal vez el tercer punto que pondría es que la región es un gran sumidero, la región. Y no solamente hablo de la Amazona. O sea, Chile, por ejemplo... Claro, la Amazona quizás es como lo más popular, lo más conocido que es sumidero. Y es normal porque es un enorme sumidero. Porque tenemos sumidero a lo largo y a lo ancho de la región. Tenemos sumidero, claro. Tenemos ecosistemas oceánicos muy importantes, ¿no es cierto?, que capturan CO2. Chile, por ejemplo, no es un país amazónico. Sin embargo, tenemos muchos bosques. Chile es un país de bosques lluviosos. Y también tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de algas, macroalgas en el sur de Chile, que son un gran sumidero de carbono. Entonces, tenemos también una responsabilidad de cuidar esos ecosistemas porque son una contribución muy importante. Tener que olvidar que el Acuerdo de París no dice solamente que hay que reducir emisiones, que también hay que mantener los sumideros. Y eso está en el artículo 4 del Acuerdo de París, si me permiten la referencia de la tecnicidad negociadora. Pero, efectivamente, está eso y es un balance lo que hay que alcanzar. No es cero emisión, es un balance. Y ahí, en ese balance, la región tiene mucho que decir. Voy a dejar entonces lo de las oportunidades para más adelante en la conversación porque esto que estás diciendo da todo un poco a pie también en adaptación. Digo, hablaste de la cuestión hídrica, sobre todo la cuestión de lo que hace a la producción de alimentos y cómo esa producción también, no solo en términos de cómo puede contribuir a reducir emisiones, pero que también se ve afectada por impactos cada vez más intensos por el cambio climático. Y esto también que mencionabas, de todos los ecosistemas que son sumideros. Mencionaste el Acuerdo de París. Hay algo que hizo el Acuerdo de París, a diferencia quizás de lo que se venía trabajando antes en acción climática, es intentar empezar a darle la misma importancia a mitigación y adaptación. Que es algo que se viene logrando pasito a pasito, todavía sigue habiendo una diferencia ahí entre mitigación y adaptación. Y que fue una gran demanda de la región, dichosa de paso. Para el acuerdo, claro, para el Acuerdo de París. Y por qué, digo, si bien por todos los argumentos, o sea, lo que explicaste antes diríamos, bueno, por este motivo la adaptación al cambio climático es tan importante para la región. Pero sobre todo hoy, en el estable crisis climática en el que nos encontramos, ¿por qué es tan relevante que la adaptación tenga igual e incluso mayor importancia en los espacios de toma de decisión? Bueno, yo creo que la aspiración de todos en la región siempre ha sido darle más prioridad a la adaptación. Y no es porque sea más importante, yo creo que es porque de alguna forma la conversación en el mundo y también en la región está muy centrada en la mitigación. Chile también, o sea, cada vez que en Chile uno habla de cambio climático en general, la conversación como que gravita naturalmente hacia la mitigación. Y hablamos de nuestra transición energética, incluso del hidrógeno verde y todas esas oportunidades que hay para reemplazar los combustibles fósiles. O sea, una discusión de mitigación. Y sin embargo, hoy día es bastante claro que la ciencia está mostrando que en este mundo de 1,1 grado por sobre los niveles preindustriales, ya hay unos impactos enormes, ¿no es cierto? Y donde nuestras estructuras productivas, nuestras estructuras sociales incluso, están sufriendo mucho por los efectos del cambio climático que ya son muy visibles. Y que además son muy variados. O sea, los impactos en Chile no son los mismos de los impactos en el Caribe, ¿cierto? O mismo en el norte y el sur de Chile. Exacto, bueno, Chile es un caso particular porque... Bueno, claro, yo pienso desde la orquestina en donde... Bueno, en Argentina también, claro. También, ¿no? Tienes diversidad de impacto. Pero es cierto, y tal vez la respuesta tiene que ser muy aplicada al contexto geográfico y al contexto local, ¿no es cierto? Y eso hace que sea una necesidad también de avanzar en políticas mucho más adecuadas o mucho más específicas a los distintos desafíos que existen, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, está sufriendo mucho una sequía, que también es muy común en toda la región. Y probablemente la sequía no significa lo mismo en el norte de Chile, que es un desierto, que en el centro, que es producción de alimentos, ¿no es cierto?, zona agrícola. O en el sur, que es mucho ecosistema, hay muchos lugares que están tal vez menos habitados. Entonces, claro, estos efectos del cambio climático requieren de políticas de adaptación. Y ahí creo que hay un gran vacío. Hay un vacío de implementación, hay un vacío de planificación y también hay un vacío de financiamiento, que creo que hay que llenarlo antes lo más rápidamente posible. Sí, hoy de hecho, bueno, adaptación recibe mucho menos financiamiento, ¿no?, en comparación con mitigación. Alguien me dijo una vez que el gran problema era que las medidas de adaptación no son visibles en términos electorales y que por eso también es tan difícil que desde la política se ponga el foco en eso. ¿Crees que es así? Yo creo que puede ser así a un nivel macro, a un nivel tal vez nacional. Porque tal vez cuando los discursos políticos apelan, digamos, a un público masivo, tal vez tienen que hablar de cosas en común y cosas muy tangibles. Y claro, la mitigación es muy tangible. Estamos hablando además de contaminación local, no hay que olvidarse también. La mitigación también es contaminación local y también es justicia climática de alguna manera, ¿no es cierto? Pero claro, la adaptación puede ser muy exitosa para las elecciones locales. Y de hecho, uno lo ve en Chile, por ejemplo, en las municipalidades. Y de nuevo, estoy seguro que es muy parecido al norte de América Latina y en el mundo probablemente. Las municipalidades y en general los gobiernos locales están muy motivados a decir, bueno, aquí tenemos que tomar acciones para proteger nuestras playas, para proteger nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros humedales, ¿no es cierto? Y eso es muy local. Entonces, tal vez hay que escuchar un poco más ese discurso local para darse cuenta que también tiene un significado universal. No me quiero poner tan técnica, pero yo soy sí de la idea que hay que llevar algo de tecnicismo a las audiencias. Y justamente en términos de adaptación, aquí en esta COP28, los países están trabajando sobre lo que va a ser la meta global de adaptación. Compartinos, o sea, qué significa esa meta, por qué es importante y cuáles son los puntos o las características que debería cumplir el resultado final para que sea realmente exitoso. Yo creo que efectivamente la COP28 tiene una gran oportunidad de entregar algo muy, muy valioso en ese sentido. Porque la meta global de adaptación no es otra cosa que tratar de elevar a un nivel universal una discusión que hasta ahora ha sido, como decía antes, muy local, muy específica del contexto. Y lo que pensamos es que se puede hablar de la adaptación a nivel global y el Acuerdo de París lo reconoce. El Acuerdo de París, ya que estamos en la parte más técnica, el Acuerdo de París en su artículo 7 señala que la adaptación es un tema de interés global, regional y local, pero también global. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando hablamos de inundaciones, cuando hablamos de sequías, cuando hablamos de pérdidas de biodiversidad y muchos otros fenómenos asociados a los impactos del cambio climático, podemos encontrar algunas características que son similares. Y, por otra parte, también no hay que olvidar que usualmente los países en desarrollo, que son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, son también los que menos las causaron. Y, por lo tanto, hay un tema también de justicia internacional. Por lo tanto, ahí hay una bisagra que tiene que funcionar de tal manera de llevar recursos financieros hacia el sur global. Y creo que eso llama a tener justamente un marco que permita ese tipo de flujo y ese tipo de cooperación. Ahora, la meta global de adaptación en sí misma, para hacer un súper resumen, lo que trata de hacer es generar una especie de visión de largo plazo que el Acuerdo de París de alguna manera ya lo tiene formulado, en el sentido de aumentar la resiliencia, de disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa, pero tal vez descifrar un poquito más qué significa, ¿no es cierto?, como visión de largo plazo y luego tener algún tipo de cosas más específicas, tanto en lo que se llama el ciclo de adaptación, el ciclo de políticas de adaptación, o sea que va desde los datos, ¿no es cierto?, duros, ¿no es cierto?, a la planificación, a la implementación, a la evaluación y se repite el ciclo, ver cómo podemos tener objetivos en cada uno de esos puntos del ciclo y además tener objetivos específicos en algunos sectores, sector hídrico, sector de biodiversidad, sector, en fin, temáticas, ¿no es cierto?, y de ese punto de vista la meta global de adaptación va a ser una plataforma para la cooperación internacional, va a permitir tener un lenguaje común, al menos así lo vemos nosotros, ¿no es cierto?, y esperamos justamente que en estas negociaciones, en esta COP, podamos alcanzar ese marco y podamos construir desde ahí unas políticas que permitan implementar justamente el Acuerdo de París. Yo creo que un poco lo que mencionaste sería como, bueno, ahí hay oportunidades para la región, pero como había iniciado la conversación alante de desafíos y oportunidades, no sé, en mi caso, yo lo que veo desde afuera es que creo que la oportunidad para la región es en sí mismo la acción climática y que la región actúe más en conjunto, esa es mi mirada. No sé si vos ves eso como una de las principales oportunidades que ahí tiene la región que todavía no está aprovechando con plenitud o si crees que hay otra cuestión. No, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que la región tiene una gran deuda consigo misma. Entre todas las deudas que hay en la región. Pero efectivamente, yo creo que la región tiene una gran potencialidad de unirse más, nos faltan, no tenemos espacios en la región. Y aquí lo digo también como, tal vez como representante de un Ministerio de Relaciones Exteriores, que me hace falta un poco más esa estructura que tal vez vemos en otras regiones, que es mucho más estable, ¿no es cierto?, y es una referencia permanente en la forma de cómo las regiones se organizan y se coordinan. Tal vez nosotros no tenemos tanto eso y sabemos la historia de la región, como lo hemos tratado de hacer muchas veces, ¿no es cierto?, y no siempre nos ha ido bien. Pero yo creo que justamente porque estamos enfrentando cosas similares y porque tenemos una agenda común, al final, o muy coincidente, más que una agenda común, tenemos una agenda muy coincidente en adaptación, en financiamiento, en agricultura, en género, en muchas cosas que tienen que ver con las políticas climáticas. Ahí hay una agenda en potencia que perfectamente podría unirnos y yo creo que ojalá hagamos un esfuerzo y podamos... Se ven unos primeros pasos, vamos a ver ahí si sigue. Quería para cerrar, este espacio está creado justamente para generar conversaciones desde la perspectiva de la región y para llegar también a la audiencia que está aquí en la COP, pero también la que no está presencial, ¿con qué mensaje te gustaría dejarles o compartirles? Bueno, yo creo que hay que aprovechar este momento. Yo creo que la COP28 es una oportunidad muy importante. No hay que olvidar que en la COP28 ahora vamos a discutir una cosa que se llama el balance mundial, que no es otra cosa que una evaluación colectiva que hacemos todos los países para ver el grado o que también hemos implementado el Acuerdo de París, y cómo podemos influir o informar a las nuevas NDCs, a las nuevas contribuciones de los países para aumentar la ambición y cumplir con el Acuerdo de París. Esta es una oportunidad que se da cada cinco años. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar otros cinco años en la COP28. Y la verdad es que no tenemos tiempo para eso. Entonces creo que es el momento de tener una reflexión muy realista, donde no hay que tenerle miedo a ver las cifras como están de mal hoy día, porque tenemos una brecha de implementación muy grande, una brecha de ambición, una brecha de financiamiento. Entonces tenemos que mirar eso de frente y construir desde él, porque realmente de otra manera la meta de 1,5 se va a ir alejando cada vez más. Julia, muchas gracias por sumarte. Gracias a todos. Sigan las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!